Yo conocí un pueblito que se llama San Juan San Juan de los Lagos, Jalisco Feblito, nido de amor donde hay una virgencita de todita la nación todos van a visitar todos van a visitar en su peregrinación y lo grande de la iglesia ha sido la admiración de todo el que la visita de todo el que ahí le pide mi iglesia y lo grande de la iglesia Incomparable María de los ángeles en canto Ya se ha llegado ese día que te redige mi canto al separarme de ti con lágrimas en los ojos Virgencita milagrosa San Juanita y lo grande de mi vida oye mi triste sorioso aquí escamón de rodillas y con santa emoción 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 de los ángeles en canto y con santa emoción